Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. No habrá aprobación de más préstamos para el régimen nicaragüense por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. La dictadura ya llegó al límite del financiamiento. La bonanza de la que usó Daniel Ortega con Dante Mossi como presidente ejecutivo de esa cartera se cerrará. De integración centroamericana, de la labor de Dante al frente del banco y del acompañamiento de los países que más allá de la región aportan al banco. El grifo de los millones del BESIE no continuará, según anunció la nueva presidenta de la entidad regional, la costarricense Grisela Sánchez. Promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana. La medida del freno del financiamiento se aplicará tanto a Nicaragua como a El Salvador. Las dos naciones, con Daniel Ortega y Nayib Bukele a la cabeza, respectivamente, son las que más han acaparado los fondos del BESIE en los últimos años. En las últimas dos décadas, el BESIE ha representado casi el 50% de los fondos de desarrollo que han llegado a la región centroamericana. Sánchez explicó en entrevista con redacción regional que hasta el cierre de 2023, la concentración de fondos de El Salvador era superior al 25% y en el caso de Nicaragua, acaparó cerca del 22%. Ambos gobiernos a los que les cerrará la vía de préstamos son señalados por las violaciones a los derechos humanos, por la concentración de poder y las prácticas antidemocráticas para permanecer en el ejecutivo. Los demás países de la región están muy por debajo de los montos que han recibido las administraciones de San Salvador y Managua. Honduras obtuvo un 17% del total, Costa Rica un 10% y Guatemala apenas un 5% de los desembolsos. El BESIE argumenta que la medida tiene por objetivo dar más balance a la cartera crediticia en la región, pero la noticia no le cayó en gracia a la dictadura nicaragüense, o más bien no le gustó para nada al binomio presidencial acostumbrado a obtener por las buenas o por las malas lo que quiere. Es momento de enfocarnos en la ruta estratégica que nos permita convertir al BESIE en un catalizador del desarrollo sostenible y la integración económica centroamericana. El matrimonio en el poder lanzó al sancionado Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Aseguró que esa decisión de Sánchez es refutable y le sacó en cara a la presidenta del BESIE que Nicaragua votó por ella en su elección. Al mismo tiempo la instó a no convertir el banco en un campo de batalla política y le enrostró que lo que dijo no abona al desarrollo e integración centroamericana. Sin reparo igualmente exigió respeto al dirigirse a Nicaragua y a sus representantes, es decir, a Ortega y Murillo, los mismos que aplastan sin miramientos las leyes y los derechos de todos los habitantes de este país. Y esta ruta estará marcada siempre por los pilares de la ética, la transparencia y la excelencia. Ese caso fue uno de los baldes de agua fría que le cayó a la dictadura, lo que podría trastocar la sostenibilidad para su régimen y la simulación de proyectos en infraestructura y salud que se adjudican como sus logros, aunque en realidad es el pueblo el que abona para el cumplimiento de pagos del endeudamiento del Estado con los préstamos internacionales. El otro golpe que le cayó esta misma semana fue la cancelación de un fondo millonario para el proyecto Bioclima debido a un incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardas ambientales y sociales. El Fondo Verde para el Clima informó que la decisión fue tomada por la secretaría de esa entidad luego de un exhaustivo proceso de investigación y evaluación, así como de las acciones tomadas por la secretaría para abordar los casos de incumplimiento que constituían violaciones de los acuerdos legales pertinentes entre el GCF y la entidad acreditada. Esta decisión genera un enorme precedente a nivel mundial para el propio mecanismo de revisión, el mecanismo independiente de revisión y de los procedimientos y las políticas y las salvaguardas ambientales y sociales que tiene el fondo verde del clima y genera mayor confianza alrededor de estos procedimientos y el cumplimiento de todos los proyectos climáticos que deben de ajustarse a estas políticas y a esta salvaguarda. Desde julio de 2023, la junta directiva de ese proyecto decidió mantener congelado el desembolso de 116.6 millones de dólares destinados para el proyecto Bioclima en Nicaragua, fondo que definitivamente ya no se entregará. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. Bessie dejará de oxigenar con préstamos millonarios a la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cómo afectará este cierre del grifo económico al régimen? ¿De qué forma impacta en la sostenibilidad del gobierno? ¿Cómo golpea a Daniel Ortega la no aprobación de nuevos proyectos en materia económica, salud, infraestructura o medio ambiente? Marlin Balmaceda nos lo cuenta en esta edición. En la dimensión económica nos enfocaremos en ser ese catalizador de una Centroamérica más competitiva, digital e integrada económicamente a través de contar con más y mejor infraestructura y servicios para impulsar la competitividad. Hace tres meses asumió la presidencia ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, la costarricense Gisela Castillo entraba por elección de los delegados de los países miembros en sustitución del hondureño Dante Mossi, catalogado como el banquero que oxigenaba sin reparo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a la represión que sufre el país desde abril de 2018. Hay un régimen de sanciones, aunque injusto, porque se le acusa y se juzga a una persona sin el debido proceso, pero son las reglas del juego internacional. Entonces lo que hace el BESI es que busca mecanismos de protección, de cómo podemos seguir proveyendo este financiamiento. Además de financiarlo, defendía a la dictadura a nivel internacional y buscaba mecanismos paralelos para que la administración nicaragüense se ubicara entre los principales países de la región para recibir fondos del BESI sin importar el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra funcionarios orteguistas, incluido el ministro de Hacienda, Iván Acosta, el que firmó por años los acuerdos con la entidad bancaria. Usando nuestro país como ejemplo, quiere decir que las sanciones, NICAC, la OFAC, órdenes ejecutivas, no tienen el impacto. Igual podemos revisar en Venezuela la agresión contra Cuba permanente. Eso no va a determinar el futuro de los pueblos. Los países se van ajustando y defienden la soberanía, que es muy importante. La pareja en el poder de Nicaragua no disimulaba su agradecimiento a Mossi, que se puso una venda frente a la opresión y continuó inyectando fondos a la dictadura, obviando las violaciones a los derechos humanos. La noche tuvimos una linda, hermosa, intensa reunión de trabajo con el compañero hermano presidente del Banco Centroamericana de Integración Económica, Dante Mossi, su equipo de trabajo, nuestro ministro y gobernador Antelvese, Iván Acosta, nuestro representante, el compañero Uriel, todos ahí trabajando, pensando, imaginando y dándole seguimiento a los importantísimos programas de ese banco que, como dijera nuestro comandante Daniel, es un banco para la vida. Desde 2018, bajo el estado policial de facto y con decenas de NICAC como presos políticos y más de 350 personas asesinadas en el contexto de las protestas, el entonces presidente ejecutivo del Besie otorgó a Ortega 2.068.5 millones de dólares en concepto de préstamos, es decir, que en cinco años otorgó un 72% más que lo percibido por el régimen en el lustro anterior. Estoy muy contento de que con el gobernador hemos logrado este trabajo conjunto y hoy concluimos lo que iniciamos hace dos años, señor gobernador, que fue poner la primera piedra de ese edificio que cimenta esa relación estrecha que tiene el Besie con Nicaragua. Y yo quiero reiterar que Nicaragua tiene el programa quizá más grande y mejor estructurado de toda Centroamérica. Las cosas se ejecutan bien. Pero la época de bonanza llegó a su fin y se asoma la de las vacas flacas. La nueva presidenta del Besie afirmó que frenarán el financiamiento a la tiranía sandinista debido a que Nicaragua, junto con El Salvador, encabezan las administraciones con mayor porcentaje de fondos aprobados y otorgados por la entidad regional. Sánchez propone un mayor balance en las designaciones. Mientras los regímenes de Bukele y Ortega concentran más del 20% de la cartera, Guatemala se aproxima a solo un 5% y esa balanza se pretende equilibrar. El Besie debe ser muy proactivo y convertirse en el banco de desarrollo líder por ofrecer a sus países miembros, fundadores, regionales, no fundadores y extrarregionales, las soluciones financieras más adecuadas y de mayor impacto positivo. Ese cierre del grifo no le agradó a los Ortega Murillo y, a través de una carta firmada por Acosta, expresaron su descontento y salieron a la defensiva. Aseguraron que esos argumentos son refutables y destacaron la calidad en la ejecución, pago y rendiciones de cuentas debidamente certificadas durante los últimos 17 años. Igualmente, pidieron respeto hacia su administración y le echaron en cara a la presidenta el voto de Nicaragua a su favor. No se trata de ofrecer simplemente crédito, sino verdaderas soluciones que incluyan tres elementos fundamentales. Acceso al financiamiento, por supuesto, pero también el conocimiento profundo apalancado en la tecnología y las alianzas estratégicas. El economista y analista político Juan Sebastián Chamorro sostiene que el planteamiento de la presidenta del BESIE tiene fundamento legal. Chamorro fue viceministro de Hacienda y, bajo ese cargo, fue gobernador alterno por Nicaragua ante el BESIE y conoce los mecanismos de gestión de la entidad. Y lo que está diciendo la presidenta del banco es algo cierto, algo que ha venido ocurriendo y es que Nicaragua, como se ha quedado sin financiamiento internacional por otra fuente, ha agarrado la ventanilla del BESIE y la ha aprovechado al máximo hasta topar ya su cuota. Entonces, como ya no hay más platas adicionales, los otros países tienen que más o menos equipararse con lo que Nicaragua ha recibido. De tal manera de que lo que ella está invocando en este caso es la ley o la regla interna del banco de proporcionalidad entre cada uno de los socios. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo de que se le corta el financiamiento, sino que dice, no, ya toparon la línea de crédito que tenía de acuerdo a lo que le corresponde. Si vienen más platas adicionales, vamos a ver, pero a este momento ya están topados ustedes, los Nicaragua y los salvadoreños. Eso es lo que está diciendo. Es una aplicación en la cual veo muy difícil de que la Junta de Gobernadores, que es la máxima instancia, pueda estar en contra, porque si está en contra significaría que automáticamente un país reciba proporcionalmente más que el otro y ninguno de los países que ha recibido menos plata va a meterse ese tiro en el pie. Entonces, es en ese contexto que hay que ver el anuncio del Banco Centroamericano. Y en esa línea, Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, afirma que la reacción confrontativa del Estado se debe a que esos proyectos le permitían configurar su realidad paralela en Nicaragua y al escasear el dinero, se les complicará el panorama. En la anterior gestión del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, en mano de Dante Mossi, la dictadura tenía acceso a recursos de forma desproporcionada, sin ninguna supervisión objetiva, de cómo se ejecutaban esos recursos, los cuales tenían una vinculación con las líneas represivas del régimen Ortega Murillo. En esta nueva presidencia, en mano de la costarricense Gisela Sánchez, que busca escaminar la institución a preservar su alineamiento de fortalecer la democracia y el desarrollo económico de la región centroamericana, representa ciertos impactos significativos sobre la dictadura. En el área económica, la reducción de la inversión pública, en entre comillas, la infraestructura, que ya sabemos que plenamente nunca se hizo en razón a estos alineamientos y estaban dirigidos a otras áreas. En la parte política, el debilitamiento del régimen, la falta de recursos, financiamiento podría dificultar a la dictadura mantener el control sobre su poder. Aislamiento internacional, el cierre de financiamiento del Bessie podría ser indicio un creciente aislamiento internacional de Ortega y también de otras entidades financieras. También, en esta parte política, una reducción de las estructuras represivas. También vamos a ver una limitante, un nuevo debilitamiento de esas, que ya sabemos, estructuras informales como el paramilitarismo, también la policía nacional. El régimen tendrá que buscar de dónde conseguir los recursos para poder sustentar estas instituciones que lo mantienen en el poder. Y en la parte social, veremos un deterioro de los servicios públicos, porque el régimen también se le dificultará, en cierta manera, poder solventar ciertos gastos que se dan en el Estado. Nicaragua, con Mossi al frente, había convertido al Bessie en su principal órgano financiero. Los proyectos que se financian con esos fondos son los de infraestructura y salud. Al volver, el Fondo Verde del Clima cancela un desembolso de más de 116 millones de dólares por incumplimiento de las políticas del organismo por parte de Nicaragua. Rosario Murillo molesta e iracunda tilda de agresión a su régimen la cancelación del proyecto. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Por lo tanto, el gobierno de Nicaragua, la República de Nicaragua, denuncia las medidas agresivas, denuncia, denunciamos las medidas agresivas, coercitivas y unilaterales de esta institución con lo que han violentado los principios y acuerdos suscritos ante la comunidad internacional, acuerdos suscritos para defender la naturaleza, la adaptación y mitigación ante el cambio climático y para velar por la transformación de la vida de los pueblos originarios y afrodescendientes sin dejar a nadie atrás. La dictadura de Nicaragua reaccionó agresiva y virulenta ante el Fondo Verde del Clima por no garantizarle los recursos comprometidos. Demandamos, exigimos del Fondo Verde del Clima garantizar la movilización de los recursos comprometidos por la comunidad internacional y que han sido arrebatados a los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra Nicaragua, movilizar esos recursos para atender los desafíos y las múltiples crisis que enfrenta la humanidad como el cambio climático, provocado por los países más ricos, que son los mismos que agreden a nuestros pueblos originarios, mísquitos, mayagnas, creoles, garífunas, ramas, ulguas, zumos y mestizos. El organismo canceló un desembolso de 116.6 millones de dólares al régimen por no cumplir con las políticas y procedimientos sobre salvaguardas ambientales y sociales en Nicaragua. El fondo se dirigiría a la ejecución del proyecto Bioclima, acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de biosfera de Bozahuas y Río San Juan. La decisión fue aplaudida por líderes de las comunidades indígenas como Annexa Alfred, quien asegura que ese desembolso sería almacenado por la tiranía para sus beneficios, pero no para la costa caribe, el territorio más abandonado por el gobierno central que permite la invasión de colonos armados. Desde la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes recibimos con mucha esperanza la decisión del Fondo Verde de Clima de rescindir del proyecto de Bioclima que habría sido aprobado para el Estado de Nicaragua sin la consulta previa, libre e informada. Tras la denuncia que habría presentado a los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre el riesgo que constituía este proyecto al establecer acciones que vendrían a legalizar las invasiones de tierra en las costas caribe de Nicaragua y perpetuar la impunidad de todas las violaciones que se están cometiendo dentro de los territorios indígenas y afrodescendientes, las mismas que constituyen delitos de lesa humanidad. Tras una investigación exhaustiva y evaluaciones se determinó que había incumplimientos graves a los acuerdos legales que tiene el Fondo Verde de Clima y las otras entidades que acreditan en el proyecto. Esta decisión representa una oportunidad de poder fortalecer el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, puesto que la misma también representaba un grave retroceso a los estándares internacionales sobre derechos de pueblos indígenas en la materia de la consulta previa, libre e informada. El analista político Eliseo Núñez Morales reconoce la necesidad de inyectar fondos para preservar el ecosistema y las áreas protegidas de Nicaragua, pero ve inconsecuente que esos fondos los maneje el principal opresor de las comunidades indígenas, la dictadura Ortega Murillo. Realmente Nicaragua requiere un plan de reforestación agresivo y grande y no es Ortega el que lo puede hacer. Este dinero que Ortega estaba pidiendo para iniciar planes de salvamento en Bozaguay y en Indio Maíz, básicamente iba a ser utilizado como todos los fondos públicos de Nicaragua que terminan en uso partidario. Además de eso están los enormes agravantes de la persecución a las comunidades indígenas de la región y el enorme agravante de la devastación. Basta ver una imagen satelital del 2006 antes de que Ortega llegara al poder y la imagen satelital de ahora y nos vamos a percatar que la depredación de recursos naturales durante la época de Ortega es muy superior a la depredación que sí se dio también, pero que en menor medida durante los gobiernos anteriores. Ortega ha sido lo más nocivo que ha habido para temas de medio ambiente y también para temas de derechos humanos y específicamente para el tema de los indígenas y los pueblos originarios de la costa caribe y no podemos esperar que hiciese algo bueno con este fondo. El Fondo Verde del Clima recibió una queja que alegaba la falta de consulta adecuada con comunidades indígenas y afrodescendientes y el incumplimiento de la entidad acreditada, el Banco Centroamericano de Integración Económica, con las políticas y procedimientos de esa entidad. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan con el país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com.pl. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.